Queridos hijos, hoy os traigo a mi Hijo Jesús para que os dé su paz y su bendición. Hijos míos, os invito a todos a que viváis y testimoníais las gracias y los dones que habéis recibido. No temáis. Orad para que el Espíritu Santo os conceda la fuerza para ser testigos alegres y personas de paz y de esperanza. Gracias por haber respondido a mi llamada.